Música Low, low, siempre con mi Barbie Huele a presita, versachita, pulere, gaga, don Peri Que no es edad, yo de esta siempre nos cuidan Y con cachetón, pura borracheri Tu amor, pura borracheri 0102, me marca el role Félico a la orden pa'l desordine La presa, pa'l albercada Ve quienes perragamos, pura borrachera Como si fuera yo y me muevo en la blindada Pero no es el patrón, son cuatro letras Eso es obvio Somos delicos Pa'l señor de la M, aquel que le vuelvo rositas como debe La firmativa junto con su plebe Eso se va hasta la perla viejo Tomo los adornados, nada, nada Al mojón no lo cuidan, supleven, cero trae la frase Pura escaribú y no me cuento que el porqué ya sube Low, low, siempre con mi chorín Huele, fresita, versachita, pulere, gaga, don Peri Que no es edad, yo de esta siempre nos cuidan La presa, pa'l albercada Ve quienes perragamos, pura borrachera Como si fuera yo y me muevo en la blindada Pero no es el patrón, son cuatro letras Eso es obvio Somos delicos Pa'l señor de la M, aquel que le vuelvo rositas como debe La firmativa junto con su plebe El blunto de la M El Rico Senado de la Mía